¿Cómo ve realmente, Diego, el mundo? A ver, primero, antes de decirte eso, te tengo que decir también una cosa que creo que también es justo decirlo. Para mí ha sido muy importante también para esta perspectiva la familia y los temas familiares. Por ejemplo, quiero decirte, cuando yo estaba en la universidad y al final me gustaba más la música y me decanté, también hay situaciones y situaciones, yo, viviendo en una familia de un seno totalmente normal, una familia media como la que más, sí que es cierto que, por suerte, yo he tenido la suerte de poder probar e intentar todo aquello que me gusta. Imagínate que en el momento que yo decidí no seguir con el derecho, en mi casa la necesidad hubiera sido otra o mis padres me hubieran dicho, vale, pues si no quieres estudiar, a partir de mañana a trabajar. No creo que tampoco todo el mundo haya podido decir, pues mira, yo he querido probar a ver si puedo tirar con la música y por lo menos lo he probado, o yo he probado lo de Timpers y tal, entonces también es cierto que yo creo que he tenido la suerte de que he podido probar e intentar todo aquello que me gusta. Otra gente no se ve en esa situación. A ti a lo mejor en tu casa no quieres estudiar y te dicen, pues ala, mañana ya puedes estar buscándote trabajo. Entonces también es cierto que hay que valorar eso en su justa medida también. Bien, creo que hay que ser humilde y hay que decirlo. Y también la importancia de la familia en mis pasos. La persona más importante por la que yo estoy ahora aquí en Valencia, por ejemplo, ha sido mi madre. Eso es una cosa que yo recuerdo y me emociono todavía cuando lo pienso porque cuando yo estaba ya vendiendo cupón que llevaba dos años, que me quedaba tan poquito para el indefinido, yo tenía muchas dudas si venirme con Aitor y con Roberto aquí a Valencia a lanzadera a la aventura Timpers, porque yo decía, a ver, tengo casi 40 años, no tengo aún nada fijo, estoy cerca del indefinido, estoy harto de dar tumbos. Digo, ¿qué me conviene más? ¿Irme y probar otra vez algo de cero que no sé si va a ir? ¿O ya me conformo con el cupón, consigo mi puesto de indefinido y por lo menos yo ya...? No sería lo que quería hacer en un principio, vale, pero por lo menos ya descanso yo y descansan los que me quieren. Y para mí fue muy duro y fue mi madre la que me dijo, mira, yo creo que deberías intentarlo. Me dijo, si te va bien, esto te va a sacar del cupón, del pasar frío en invierno, calor en verano, de estar siempre expuesto en la calle. Y mi madre me dijo, y si te va mal, pues te volverás dentro de un año o de dos, volverás a pedir la venta, que como afiliado tienes derecho y vas a estar igual que ahora, pero con un par de años más. Entonces mi madre fue decisiva para que yo apostara por irme a Valencia, porque yo no lo tenía muy claro. Yo no sabía, pese a que yo siempre he sido un lanzado y un espitao y un bala, llega un momento que te tienes que plantear, tienes que ser consecuente y maduro y reflexivo, y yo no sabía realmente si debía venir. Entonces, yo también tengo que decir eso, que el papel de mi familia ha sido siempre brutal. Y yo veo, y ya lo que dices tú de cómo veo el mundo, pues yo lógicamente ya te digo, que creo que todo el mundo y la vida es una oportunidad, que creo que todo aquello que no hacemos o no intentamos son cosas que nos perdemos. Yo creo que hay que arrepentirse siempre de lo que no nos hemos atrevido a aprender o a intentar, porque siempre te va a quedar la duda o la espina de qué hubiera pasado, de lo que haces, no te puedes arrepentir nunca, simplemente aprender. La vida son aprendizajes, aquello que te va bien para adelante, y lo que os decía antes, y de lo que no, pues das la vuelta porque no eres río. Y creo que así es como hay que ver el mundo, intentar aprovechar todas las oportunidades, el por lo menos que nadie te tenga que contar nada, haberlo vivido tú, llegar hasta donde puedas, cuando no puedes, pues pides ayuda o das la vuelta, y sobre todo tener muy claro que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos los límites, ya te digo, por miedo, por inseguridad, por... Entonces yo creo que hay que dejar que el mundo sea él el que te diga dónde está el límite. Y eso sí, cuando esté el límite ahí, pues coño, reconocerlo y verlo, tampoco es cuestión de darte cabezazos, pero que hay que dejar que sea la propia vida y el propio mundo y el propio día a día el que te diga tú puedes hasta aquí o no puedes hasta aquí. Y no decirlo tú, porque nunca vas a estar seguro de eso.